Hola, mi nombre es Tania y soy pasante de fisioterapia en la Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington. En este video les voy a mostrar cómo realizar movilizaciones pasivas o activo asistidas en pacientes encamados o con poca movilidad. Estas movilizaciones nos van a ayudar para que las articulaciones no se mantengan rígidas y para evitar adherencias. También nos va a ayudar para que el paciente tenga mayor movilidad en cada una de las articulaciones y así evitar cualquier otro tipo de lesión. Recuerden que se tiene que realizar de una a dos series, de 8 a 10 repeticiones por cada articulación o cada movimiento. Vamos a ir por partes, vamos a ir realizando, empezando por cuello o cabeza, vamos a pasar hacia hombros, codo, muñecas, manos, falanges o dedos. Posterior a eso, vamos a ir hacia cadera, a nivel de rodilla, a nivel de tobillos, de pies y dedos o falanges de los pies. Vamos a ir hacia cadera, a nivel de rodillas, a nivel de rodillas, a nivel de rodillas. La placerá que nos coloquemos en esta posición, recuerden que ustedes como cuidadores, tienen que también tener una buena postura para evitar las lesiones o llegar a lastimarse. Entonces, nos vamos a colocar a nivel de la cabeza del paciente, vamos a abrir nuestras piernas para tener una mejor movilidad y para evitar alguna lesión a nivel de la zona lumbar o de espalda. Entonces, vamos a colocar nuestras manos entrelazadas por detrás de la cabeza o a nivel de la nuca de nuestro paciente y ahí vamos a llevar su cabeza levantándola hacia su pecho para que su aumento o no barbilla, toque su pecho y después hacia atrás en movimientos ligeros, evitando lastimar al paciente. Posterior a esto, con ambas manos vamos a colocarlas a nivel de sus oídos, evitando lastimarlos. Y con movimientos muy suaves o ligeros vamos a llevar su cabeza hacia un lado y hacia el otro. Gracias. 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 Gracias.